Andando borracho he contestado tus llamadas Ya te superé y eso te daba miedo Porque muy en el fondo sigues deseando mis besos Te creíste la última Coca-Cola del desierto Pero encontré unos botes blancos que desean modelos Me supieron más buenos Y hoy gracias a ellos pude olvidar tu recuerdo Ya te superé y fue en un dos por tres Me pusiste dos cuernos, no me acuerdo, tal vez fue al revés Ya te superé y no quiero saber Si estás arrepentida, si me lloras, no me da placer Cada quien con su vida Y si ves mi sonrisa es porque ya te superé